Por lo general traigo juegos de acción o un poco más movidos, pero hoy toca estrategia pura y dura, así que pónganse cómodos porque hoy hablaremos de Unseed. Primero, ¿qué es Unseed? Unseed es un juego por turnos sobre construir una civilización muy parecido al famoso juego Civilization. La cosa es que este juego se llama Unseed, haciendo alusión a que no es Civilization, a pesar de su parecido absurdo. He de ser honesto, cuando me lo recomendaron solo fui a verlo por los mods, pero irónicamente lo que más jugué fue el vanilla. Este juego es indie y totalmente gratis tanto en Android como en Windows, porque así es, tiene cross-platform, cosa que siempre me sorprende en un juego indie. En cuanto a jugabilidad, puede resultar abrumador al principio, especialmente para personas que nunca han jugado Civilization en su vida. Lo bueno es que incluye un tutorial inicial que explica bastante bien los aspectos básicos del juego. Unseed tiene varios idiomas disponibles. Las traducciones al español no son perfectas, pero son entendibles, y se nota el esfuerzo de la comunidad en ellas. Una cosa que nunca esperé en este juego es la gran cantidad de ajustes y opciones que tiene. Hay muchas opciones de configuración para las partidas, y hay muchas opciones de configuración para el juego en sí. En el modo de un jugador hay muchas civilizaciones disponibles, pasando por japoneses y alemanes, cada una con una cantidad absurda de perks de facción, que de seguro algún jugador veterano tendría muy presente a la hora de planear una estrategia. Pero yo, por supuesto, como todo noob, no tengo ninguna estrategia planeada con ningún perk. En el aspecto de la jugabilidad, la interfaz tiene una gran cantidad de botones e indicadores. Al principio es difícil saber qué es cada cosa, pero además del tutorial, tiene una enciclopedia y guía de ayuda casi perfecta. En el mapa puedes encontrar desde ciudades-estado hasta lugares extraños que otorgan algún bono. Tu imperio se expande solo, pero debes procurar fundarlo cerca de un lugar rico en recursos. Sin embargo, lo material no es lo único importante. Tu pueblo tiene felicidad, y esto define tu producción, así que es mejor mantenerlos felices con objetos de lujo o cultura. Puedes fundar más ciudades, construir estructuras y monumentos, comerciar y entrar en guerra con otros imperios. En ciertos puntos de las partidas, puedes elegir tecnologías y políticas para desarrollar. Las tecnologías por lo general desbloquean unidades, edificios o acciones en las unidades y edificios. Las políticas, por otro lado, otorgan pequeños perks adicionales según su naturaleza. Pueden ser honorables, militares, entre otros tipos. Si bien las tecnologías son gratuitas, toman tiempo para ejecutarse. Este tiempo está definido por el tamaño de tus ciudades y la felicidad de tus ciudadanos. En momentos de guerra, por supuesto, la felicidad tiende a bajar. Por lo que mantener un estado de guerra constante no es para nada recomendable. Los combates son típicos, pero muy tácticos. Es genial ir desbloqueando unidades mientras pasas por diferentes edades de la historia. Las ciudades son resistentes, pero para eso existe el asedio. Las unidades tienen un sistema de veteranía bien implementado que las hace cada vez más efectivas contra ciertos enemigos o en ciertos terrenos. El multijugador está bien, pero puede ser mejor. Mucho mejor. La cosa es que crear partidas es literalmente un dolor de cabeza. Es tan complicado que muchas veces los jugadores terminan desistiendo de jugar en multijugador. Cada jugador posee una idea, una identificación. El host debe pedir las ideas de cada jugador para crear la partida y añadirlos. En la configuración de la partida, el host debe también elegir las civilizaciones de cada jugador. Así que debe preguntar a cada jugador qué civilización quiere utilizar. Como si esto ya no fuera lo suficientemente complicado, una vez creada la partida, el host debe compartir la idea de la partida con los demás jugadores para que puedan unirse. Lo lógico sería que si metes una idea de cada jugador al configurar la partida, ellos sean añadidos automáticamente, pero no. Y creo que lo peor es que las ideas no son cortas. Son códigos super largos compuestos por letras y números y cosas. Es demasiado. Además, con tanta complicación, no puedes ni siquiera jugar una partida aleatoria con gente desconocida. Las partidas toman mucho tiempo y deben ser muy premeditadas antes de crearse. Pero bueno, aquí viene mi parte favorita del juego, la verdad. El juego incluye mods y paquetes de texturas. Y lo mejor de todo es que posee una workshop integrada que permite descargar contenido sin salir del juego. Pude ver mods de zombies de la Segunda Guerra Mundial, de Latinoamérica, texturas HD y muchos otros mods y texturas. Este contenido es creado por la comunidad, la cual es muy pequeña, pero es de calidad. Suben sus mods al Discord para descarga manual, pero además parece haber algún tipo de conexión entre GitHub y el workshop integrado en el juego. Parece que el contenido es añadido automáticamente al juego a través de GitHub. Incluso hay un mod de Civilization 4 y ya me conocen, me encanta crear. Así que he pensado en hacer un mod yo mismo algún día para un Civ. A ver qué sale. En conclusión tenemos que este juego es verdaderamente una joya. Totalmente gratuito, sin anuncios, sin microtransacciones. Indie. A veces me pregunto si los desarrolladores comen. OnSiv garantiza horas y horas de diversión. Ofrece una gran profundidad y rejugabilidad. Gran cantidad de ajustes y opciones. Y todo con actualizaciones pequeñas pero constantes. Por eso debo darle un 4 de 5 en la escala de ES. OnSiv demuestra que los pequeños de la estrategia también son gigantes para la estrategia. Y sin duda demuestra que el apoyo a los juegos indie es incluso más importante que el apoyo a los grandes títulos. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre esta joya. Díganme en los comentarios qué opinan o cuál es su civilización favorita y por qué. Y pues nada, espero que les haya gustado y muchas gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!